La República Dominicana cuenta con un sinnúmero de lugares turísticos, entre los cuales cabe destacar el municipio de Vallaguana. Fundado en el año 1606 luego de las devastaciones de Osorio y declarado un municipio en el año 1982 perteneciente a la provincia de Monteplata, se encuentra ubicado aproximadamente a 50 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo. En este video te estaré mostrando cuatro lugares que nos debes dejar de conocer al momento de visitarlo. Sin más preámbulos, ¡vamos allá! Si es tu primera vez en mi canal me presento, soy Luca Nicolás, mi gente, y vamos a iniciar este recorrido. Nuestra primera parada será para los que son amantes del turismo religioso, el Santuario Nacional de Santo Cristo de los Milagros. Vamos a iniciar, no pedamos tiempo, ¡vámonos! El Santuario Nacional de Cristo de los Milagros fue inaugurado el 10 de agosto del año 2020 en su primera fase, pero fue entregado ya concluido el 10 de septiembre del año 2021. El proyecto se pensó con una temática asociada a la evangelización. En cada uno de sus 17 esbitrales se cuenta la historia de Jesús de Nazaret, desde el día de su anunciación hasta su resurrección. Su estructura representa dos manos en oración, donde las mismas se elevan en sus laterales para unirse frente a la cruz en lo alto del templo. A la izquierda del mismo podemos ver el campanario, simbolizando la súplica a Dios. En el templo se aloja al Santo Cristo de los Milagros, que según su leyenda una imagen del Santo Cristo tallada de madera apareció en el año 1606 en las playas de la comunidad de Yaguana. Después de su hallazgo, la madre de la niña que le encontró milagrosamente recuperó la vista. Anteriormente, este santo se encontraba alojado en la iglesia parroquial San Juan Bautista, luego fue trasladado a su nueva casa. Este santuario cuenta con un amplio estacionamiento. Mi gente, y ya conocieron el santuario Santo Cristo de los Milagros, me preguntarán, ¿qué más puedo conocer en Valle Aguana? Ahora vienen lo bueno, ahora vienen los balnearios. Vamos a iniciar con el balneario Río Comate. Ya con estos calores que están haciendo aquí en Santo Domingo, sería una buena noción para nosotros ya disfrutar. Yo no sé ustedes, pero yo me dirijo hacia allá. A tan solo 10 minutos de Valle Aguana podemos encontrar el balneario Río Comate, una piscina natural donde puedes compartir en familia. Este se encuentra en una propiedad privada. Al momento de visitarlo, su tarifa de entrada es de 100 pesos. También puedes encontrar un estacionamiento, el cual tiene un costo de 100 pesos. Luego que entras, te encontrarás con una terraza, con un bar y un restaurante con mesas y sillas. Luego que estás dentro, podrás disfrutar de un río de agua dulce en medio de la vegetación tropical de la zona. Este hermoso lugar está abierto todos los días en horario de 8 a 6 de la tarde. Y quiero aprovechar este video para recordarles que no olviden suscribirse al canal y darle like al video, que es la única forma que ustedes tienen para ayudarme y para que este canal siga creciendo y que este video le llegue a más personas. No lo olviden, suscribirse al canal, darle like. También me pueden dejar su comentario de cualquier cosa que ustedes entiendan de este video que les guste. Ya ustedes saben. Bueno mi gente, y aquí estamos subiendo estas escaleras para subir aquí a lo alto de donde me encuentro. Mi gente, ¿ustedes creen que el video terminó ahí? Con estos calores que están haciendo, ahora continuamos con salto alto. Acompáñenme. Caracterizado por sus tres cascadas, la acuada alberda te trazará a un lugar angelical. Con más de 10 metros de alto y sus aguas cristalinas de poca profundidad, te proporciona una experiencia única en su clase. Se encuentra ubicado en una propiedad privada donde la entrada es de 100 pesos. Al visitarlo te podrás encontrar con un restaurante donde podrás degustar variedad de alimentos y bebidas. El mismo cuenta con áreas de cocina, la cual podrás utilizar si prefieres esa experiencia. Salto alto cuenta con un área de estacionamiento bien amplia y segura. El mismo está abierto todos los días de 8 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde. Señores, pero no puede ser. Es que el escenario me está conduciendo a todos los detinos que yo les voy a mostrar aquí. Miren esto, que hermoso. Ahora continuamos con el balneario Río Las Alquetas, lo más nuevo de Vallaguana. Acompáñenme. El balneario Río Las Alquetas se encuentra ubicado en un campo de Vallaguana llamado Sierra de Agua. En una propiedad privada donde el precio de entrada es de 100 pesos. Cuenta con un amplio y seguro estacionamiento. Al momento de visitarlo hay algunas normas de convivencia que debemos de cumplir. Cuentan con un área para adquirir comida y bebidas. Además de tener dos cocinas a leña o carbón donde podrán cocinar sus alimentos. Cuenta con un área para niños y usen like o tirolina. A los amantes del camping contamos con una zona dedicada solamente para ustedes. Podrán alquilar sillas, mesas y calderos en caso de necesitarlos. El mismo se encuentra abierto todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde. Mi gente, les he mostrado cuatro alternativas que ustedes tienen al momento de visitar el municipio de Vallaguana. Quiero destacar que lo mismo son de fácil acceso y las calles se encuentran en perfecto estado. Ahí de arriba les estaré dejando un video donde estuve haciendo un recorrido mostrándole la principal calle del municipio y también les indicaba dónde estaban las entradas a lo mismo. Que para ahí les estoy mostrando que es de fácil acceso. Ustedes con ver ese video llegan directamente a cualquiera de los cuatro lugares que estuvimos viendo en este video. También quiero recordarles que al momento de visitar esos lugares, así como ustedes lo encuentran, que lo encuentran limpio, ordenado, déjenlo así. La basura, el zafacón. En caso de que usted no encuentre ningún zafacón, ande con una funda, recoge sus desperdicios y se lo lleva a casa y lo echa en el zafacón. Vamos a cooperar con mantener esos lugares limpios ya que hay más personas que tendrán el deseo también de irlo a conocer como ustedes quisieran. Y hasta aquí ha llegado este video. No olviden darle like, comentar y suscribirse al canal para que así no se pierdan los próximos videos que vamos a estar subiendo en este canal. Será hasta el próximo video.